¿Qué tal si te pegas? Y esta noche eres mi nena y yo tu nene Pa' pasarla bien, existe mil maneras Y lo que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreé Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del Calentón Se hizo la teta y yo siendo apretón No le sube el pantalón, en el carro escucha don En el TikTok tiene engagement porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino tú gritando el nombre mío Y sudándote en el frío Juego, bebecito, te aprendí en fuego Quería venirte, yo te llevo Porque ya me involucré a este fleo Hey, hey, hey Ey, oversíbete, fuckin' Webpa, webpa, si te dio cocita La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta el colibre Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perié Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perié Toda la noche, toda la noche Hey, hey, uh Wepa, wepa, ese te dio completa La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y bepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rago Alejandro, Miguel Bosé Este playa Saturno, mami Toda la noche me la perió Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche Toda la noche ocupada, ocupado Toda la noche Wepa, wepa, ese te dio completa En un desaster me la perió Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Y por una noche eres mi nena y yo tu nene Que tal si te pegas Y esta noche eres mi nena y a tu nene Pa' pasarla bien, existe mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreá Si te pegas Y por una noche eres mi nena y a tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo se no apretó No le sube el pantalón En el carro escuchadón En el TikTok tiene engagement Porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama misma y no tú gritando el nombre mío Y sudando hasta en el frío Y por... Bebecito te prendí en fuego Querías venir que yo te llevo Porque ya me involucraste feo Ey, 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 oh Bepa, 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 exista dio copita Bepa, bepa La nota te tiene suelta y coqueta Bepa, bopa, bopa Estamos en alta, alcohol y bepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Toda la noche en la pared Toda la noche me la perié Toda la noche ocupado, ocupado Toda la noche me la perié Toda la noche, toda la noche Hey, hey, uh Wepa, wepa, ese te dio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y pepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Bosé Esto es Playa Saturno, mami Toda la noche, ocupado Toda la noche, ocupado Toda la noche, ocupado Toda la noche, ocupado Toda la noche, toda la noche Wepa, wepa, ese te dio coqueta ¿Qué tal si te pegas? Y esta noche eres mi nena y yo tu nene Pa' pasarla bien, existe mil maneras Y la que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreé Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del Calentón Se hizo la teta y... ¡Suscríbete al canal! 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 Porque ese culo está pulido, un lío, tú eres un lío En la cama, mima, y no tú gritando en nombre mío Y sudando hasta en el frío Juego, bebecita, te aprendí en fuego Querías venirte, yo te llevo Porque ya me involucraste, fleo Ey, 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 ey Vepa, vepa, chiste, yo copita La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta, alcohol y pepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Y gender, vagina, acércate, yo te amo Modelá el cuerpo, te Break y pierde Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.